El grupo hace mucho se viene esforzando para esto y por suerte conseguimos el objetivo de pasar que era lo que tanto deseábamos. Tengo una mezcla de sensaciones porque no puedo jugar el otro partido, pero muy contento por los chicos. Bueno, con lo justo llegaste a estar muy atento para puntearle ese balón a Pidis, la distracción del arquero, aprovechar esa distracción y convertirla en la apertura del marcador. Sí, la verdad que uno en los centros cuando le van al arquero siempre sospecha o tiene la ambición de que se le puede escapar o que la puede querer hacer picar como la hacen hacer muchos arqueros y no sé bien si se le escapó. La quiso hacer picar. Sí, sí, cuando vi que la pelota la soltó estaba ahí a medio metro, así que por suerte me tocó estar ahí para solamente empujarla. Bueno, mente fría en el penal para pegarle fuerte abajo el fierrazo y salir a gritar el segundo. Sí, sí, la verdad que, bueno, los penales, es complicado voy a patear los penales, pero... ¿Patearon en la semana? Sí, sí, practicamos en la semana, no es porque no nos teníamos confianza, sino porque sabíamos que podíamos llegar a tocar esa instancia y por suerte estuvimos muy bien. ¿Qué pasó con Alvarán? Picante el duelo. Sí, no, más que nada porque yo creo que adentro de la cancha poder tener las reacciones que sea, siempre y cuando no sea mal al hecho o con la intención de romper a otro jugador, porque si bien hoy son enemigos nuestros deportivamente, después podemos jugar juntos o el año que viene se pueden dar muchísimas cosas, pero la verdad que si me agarra mejor me puede llegar a romper todo. Innecesaria la jugada. Innecesaria, sí. O de última cortala distinta, me agarraba otra cosa, pero eso de mala leche no lo entiendo, pero bueno, son cosas del fútbol. Bueno, en semifinales y viene el clásico. Sí, en semifinales y viene el clásico y ahora hay que estar más frío que nunca, entrenar todos los días de la semana que nos quedan y tratar de estar a la altura de la circunstancia. Mucha adrenalina, mucha expectativa, una semana muy especial porque se le agrega otro condimento a la semifinal que es el clásico. Sí, la verdad que sí, es un partido, una semifinal, no es como cualquier otra, porque cuando voten el clásico se juegan otras cosas y ya hay orgullo propio y pasan otras cosas por la cabeza. Y como te digo, hay que estar a la altura de la circunstancia y estamos bien. Clasificación, luchada, un partido muy duro, trabado, discutido, se metió mucho. Seguramente te lamentás por la expulsión del final, pero bueno, el argentino clasificó a semifinales. El plantel la ha peleado para poder clasificar y hoy para meterse entre los cuatro mejores. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sí, primero muy contento porque lo personal queda aparte, hoy el grupo clasificó, estamos entre los cuatro mejores, así que la verdad muy contento por el grupo, por la gente que está con nosotros siempre, todos los días en entrenamiento, el sacrificio que se hace, así que creo que llegamos a los penales, creo que en los 90 minutos lo teníamos que haber definido, pero son partidos que van a hacer, sí, acá, a la semifinal y bueno, la verdad que muy contento por el grupo, te lo vuelvo a decir, y por toda la gente que nos acompaña. Bueno, queda la espina clavada por la expulsión. Sí, hoy me lamento ahora cuando salí recién del vestuario, una tristeza por lo personal, por no poder jugarlo, pero bueno, hoy voy a tratar de disfrutarlo, de que se logró el objetivo que teníamos esta semana, de clasificar. Bueno, después ya en la semana seguramente un poco de tristeza por no jugarlo, pero bueno, estoy contento y convencido por los chicos que sé que van a dejarlo lo mejor y bueno, y el que le toque estar en mi lugar, sé que está a la altura de las circunstancias. Y en el clásico, será una semana que tiene un plus, es semifinal y clásico. No, ha sido una semana hermosa, que se disfruta día a día, del lunes, el martes cuando volvemos a la entrenamiento hasta el domingo, se va a disfrutar, se va a pensar en ese partido, pero bueno, seguramente vamos a salir a ganar y a jugar como venimos jugando los últimos partidos con ese convencimiento y esas ganas que el plantel deja. ¿A qué se debe la levantada argentino? ¿Dónde encuentra el grupo la respuesta a cuatro victorias seguidas en la recta final de la fase regular y a lo que ha sido esta clasificación hoy? Bueno, yo creo que en el resultado más que nada, porque siempre tuvimos claro qué jugábamos, por ahí no se nos daba, pero bueno, el resultado cuando se te empieza a nadar y estás, digamos, con un poquito de suerte es todo más fácil y creo que nada, el grupo convencido de salir a jugar en algunas canchas que por ahí no se pueden jugar y salimos a jugar igual en todas las canchas y bueno, creo que el convencimiento y las ganas que tenemos de ganar. Gracias. 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 Gracias.